Hoy se dio la tercera reunión intermunicipal Río Verde, Ciudad Fernández, el tema principal, el relleno sanitario. Ahí estuvo Rafael Aroviedo, presidente municipal de Ciudad Fernández, quien previo a la reunión, dio algunos datos y respondió el porqué de su ausencia en las reuniones pasadas. Bueno, aquí más que todo es nombrar al administrador del relleno que nos toca a nosotros ya consensado, nombrarlo el administrador y tomar las acciones que se requieren para que ese relleno sanitario funcione de una manera adecuada. Ahorita, bueno, a través de la contingencia que hubo del incendio, se tiró la basura fuera de, y ahorita es uno de los temas que se van a tratar porque tenemos que hacer la limpieza y reubicar pues precisamente la basura. Bueno, de eso se trata precisamente y hay un plan de trabajo que se tiene que ejecutar y va enfocado precisamente a mejorar el área y obviamente dar el mejor servicio porque pues también ahorita los de la Secretaría de Salud nos piden ahí una fosa para poder tirar los perros ahí que van a ser sacrificados, ya está lista el área. Entonces todo debe de tener un orden y nosotros estamos en la mejor disposición y es por eso que estamos aquí en este municipio, en esta presidencia municipal de Río Verde. Pues precisamente para qué venimos si no tenemos nada definido, no tenemos un plan, no tenemos un proyecto, hoy venimos amarrado con todo. Y yo soy de las personas que a donde me paro, tengo que llegar con proyectos muy bien definidos y en este caso Ciudad Fernández aquí lo trae, está de acuerdo el presidente, solamente venimos a formalizar el documento en donde se hará la administración y nombrar al mismo. Gracias.